Puerto Rico Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Y decía hay niños que mantener Y decía hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Va gritando Va gritando Hay niños que mantener Aunque llegue un poquito tarde Ante Puerto Rico A recibir de ustedes un regaño Lo que pasa es que estaba en la graduación de mi nene Que se está graduando de cuarto año Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Y él merecía a su papá Va gritando Hay niños que mantener De la misma voy gritando Puerto Rico Y esta raza se respeta ¿Qué más quieren los gringos que le demostramos? Si ya se encuentra Uretano a telecreta Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Hace por aquí y por allá Oye el gobierno Hay donde las cosas pongan Porque entonces cogen la casa de Bush Para que experimente con la bomba Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Cuando Cortijo y Mael dijeron bomba Pidieron un ritmo sabroso Y yo creo que los chicos se equivocaron Cuando pedimos una bomba Y no queríamos una bomba Con efecto canceroso Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Cuando yo canto con Roberto Para mi amigo esa alegría Para mi amigo esa alegría Y yo lo hago todo dar Yo quiero que este público Aplauda fuerte Que se escuche Rubén en la clase federal Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener El querer es nuestra libertad El querer es nuestra libertad Y nuestra nación No es una fiebre Y yo les enseño Y lo que pasa es que no tiene que ver nada Con política El sentir que tenemos Todos los puertorriqueños Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Unos preguntan Unos preguntan Unos preguntan ¿Qué pasó con Lalo? ¿Y qué pasó con Cano Estremera? Oye mi pana No ha pasado nada Si todos nosotros Amamos la misma bandera Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Yo no quiero aquí más guerra Que conganchan los cañones Que conganchan los cuchillos Pero si juicio no cree De la bomba experimentando Que se come el uretano en un chillo Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Domingo Quijote Ya tú sabes Lorena Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Concepción Me dijo a mí Que le cantaré Esta gente de corazón Los que están presos Por la paz José Rivera Roberto Ramírez Alberto Yado En foca río Hay que el coro No vendrá Pues quieren que yo improvise Y de esta forma Puerto Rico A mí me pide Que improvise En esta noche Y yo aquí quiero Que guise Aquí yo vengo A ver mención O si no Te tuvo el cheque Porque yo quiero Que esta gente Ahora sí pida un aplauso Para que siga apoyando Lleva el pueblo de vieje Que ese sí que está sufriendo Ay yo le canto a mi estrella Entre todas las banderas De este mundo La boricua es la más bella Yo no necesito dos Escucha yo tengo una Y como esta raza Y esta bandera Mi pana Te digo No hay otra alguna Y si la paz Y si la paz Que estamos buscando Trae problemas Entonces yo seguiré Mira haciéndose Dovencia civil Y me corre por las venas La gente que ya se ha ido En la lancha Al lado de allá Ya saben que estamos buscando A través de esta pelea Que un día surja la paz Como ellos van a abusar Ay muchachos Que eso es bien lindo Porque yo quiero que me llamen Ay boricua Yo no quiero un pasaporte Que me distinga Muchachos entre los gringos Y yo que nací ayer en New Jersey Y no niego yo esa sierra Por eso es que esta raza boricua El sentimiento que encierra Lo hizo Rubén un día Y también ahí lo haré yo Porque esta es la raza Que sigue gozando Y que me escuche Mira muchachos Romero Barceló A yo no le tengo miedo La verdad no la mata nadie Por eso es que sigo echando Todos estos versos Ay esta noche llega al aire Aquí yo quiero gozando Y de esta forma dedico ¿Dónde están los que apoyan a Vieques Y el pueblo de Puerto Rico? Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Hay niños que mantener Ay saca ya tu bandera Y lo digo con empeño Siente tu orgulloso Para mí o de ser Ay puro Puerto Rico Concepción eleva la vista al cielo Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Azul, blanca y coloral Con una bonita estrella Entre todas las banderas de este mundo Panamí Yo te digo la maricuana Prefiento es la más bella Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Y este pueblo caballero Los boricuas Unidos vamos pa'lante Es que yo quiero que hagan una bulla En apoyo de Puerto Rico Hay todos los estudiantes Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Que sigan la tradición Escúcheme bien mulato Y no los que no dan un taco Pero ahora mismo yo le digo a la marina Que se vaya Y los marinos Mira que se vayan pa'lante Concepción eleva la vista al cielo Lo pensé y no lo dije Va gritando Hay niños que mantener Como conejillos de la India Te digo no tienen para hacer experimentos Pero yo quiero que yo sepa que nosotros tenemos nuestro orgullo Y cantamos Y siempre miramos sentimiento Concepción eleva la vista al cielo Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Ahí si cuando me tapen la boca Entonces no perderé la calma Porque aunque a mí me corten la lengua para mí Yo voy a hablar con el alma Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando, hay niños que mantener ¡Ahí! Ya tú sabes ¡Sí! ¡Domingo Quiñones! Roberto Roena, Apolo Sound, muchas gracias Fuerte el aplauso Este es el Apolo Sound Roberto Roena, Domingo Quiñones ¡Suscríbete!